Noticias Caracol Noticias Caracol No te dejes engañar con más publicidad falsa Un grupo de taxistas es el promotor de la iniciativa Dice que busca contrarrestar un servicio ilegal Los invitamos a que se movilicen pero en la legalidad Afiliados a Uber también con audios promueven el servicio Los autores de Uber salgan a hacer billete Ya, ya, los caleños los están esperando Un mensaje de Uber Z Usuarios de taxi y Uber tienen sus puntos de vista Frente al tira y afloje No, yo sigo con los taxis Es el servicio que hemos tenido toda la vida Yo prefiero Uber ¿Por qué? Porque brinda más seguridad Brinda más atención Las autoridades de tránsito explicaron Que las acciones contra Uber Y todo transporte ilegal continuarán Entre tanto, hicieron un llamado a la cama Ninguno puede tomar la justicia por su propia mano La autoridad está trabajando Por otro lado, esta tarde Los conductores de Uber se desconectarán De la plataforma tecnológica Como protesta por una serie de descuentos Que les hacen por cada servicio Y esa protesta se va a realizar A partir de las 5 de la tarde Hasta las 9 de la noche En el parque El Ingenio Allá se van a reunir los conductores Que trabajan a través de esta plataforma En el centro de Cali Calo Gutiérrez Noticias Caracol